Música Pues vamos a seguir con el mega cangrejo chicos, vamos a ver, bueno vamos a darle aquí a crear Vamos a ver, un ídolo, vale, venga, pues vamos para allá con el mega cangrejo, la fase 5, fase 5 Bueno, a ver, esta estaba chupada ya, esta estaba chupada ya, vamos que yo creo que la vamos a pasar sin problemas Pero no lo sé, no lo sé, porque claro, como aquí hay un montón de trampitas ahí de chismas de estas en el suelo chicos, pues no lo sé Igual se nos van para algún lado los Bueno, vamos a echarle ahí uno de estos, otro de estos Y otro de estos Y aquí ahora, bueno, pues vamos a ponerle para que no nos ataquen Uy, que se me van, que se me van, que se me van, que van a explotar algunos Joder, es que mira que son tontas, leche, mira que son tontas, macho De verdad te lo digo, que es que parece mentira que las zucas estas sean tan sumamente tontorronas Bueno Le echamos ahí ese inhibidor de ataque y vamos a ver Bueno, vale, ya está, ya está Bueno, nos han quitado algún machote, algún machote, nos han quitado 4 o 5 machotes De cachis 10, que faena chicos Que faena Bueno, ya hemos llegado a tope de rocas Y de, de piedra, perdón, y de hierro Te está retirando por donde no es, la próxima vez pide indicaciones Bueno, pues le damos a reforzar y vamos a reforzar pues estos A ver, ataque restante es 3 de 8 Uno ataque en 14 minutos Recompensa, piedras y un montón de historias Pero claro A ver, el, 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 este, este, este le quedan 2 horas para hacerse Perdón Luego tenemos la ametralladora, que no me preocupa Y luego tenemos el almacén de estatuas Claro, hierro, hierro, 46.000 Y necesitamos 90.000 Pero es que no tenemos de hierro Defensa, apoyo No tenemos más Más de hierro, chicos A ver, este es almacén de hierro 21.000, 5.000 y tal Y capacidad para 400 más 2 horas y 45 minutos Bueno, pues oye, que le vamos a hacer Habrá que, habrá que atacar como buenamente podamos Y si perdemos el hierro y perdemos la piedra Pues, pues oye Pues que le vamos a hacer Bueno, vamos a desplegar Reciclamos estatua Reciclar Hombre, yo creo que lo mejor, lo mejor será A ver cuánto nos cuesta, chicos A ver cuánto nos cuesta Joder, es que son 490 Es que son 490 Es muchísimo No me puedo yo gastar 490 gemmas, chicos Y solo tengo 1075 No me puedo gastar 5 No me puedo gastar eso Es que me falta de todo Bueno, la ametralladora Es que, claro Me falta, me falta Para almacenar todo Joder Me falta de piedra Me falta de piedra Y me falta del otro Mira, capacidad 125.000 más 125.000 Es decir Con este Lo que hago es duplicar El almacén de piedra Y con este Lo mismo Con este lo mismo Y luego tenemos este Que también está lleno Es almacén de hierro 32.000 y 32.000 Claro, lo duplicamos Pero son 6 horas de mejora Y es que aquí el mega cangrejo Nos dejan 3 días Bueno Pues habrá que dejarlo mejorando, chicos Venga Ahora seguimos en un momentito Venga, chicos Hasta ahora Bueno, chicos Pues ya estamos aquí otra vez Vamos a ver el mega cangrejo este Que tenemos entre manos Fase 6 Bueno A ver qué pasa A ver qué pasa Con él Bueno Vale Vale Se parece a la fase 2 Se parece mucho a la fase 2 Vamos a ver A ver Voy a echar una por aquí Por ahí Para que esto vaya Deshaciendo cosas Deshaciendo cositas Y la faena Y la faena Que parece que van Por arriba Y que Las bombas No se las cargan Pues es una faena Chicos Bueno Yo voy a echar ya Voy a echar ya Las cositas Porque veo que Veo que Si no Pues se va a pasar el tiempo Y no me va a dar tiempo A pasarla A pasarla Vale Bueno Anda Mira Se la han cargado Se la han cargado A los Los bichos estos Pero bueno Y no me hacen pillar No me han cepillado Ninguna Chicos Muy bien Joder Que milagro Pero que milagro Lo que es una faena Lo que es una faena Es que No tengo No tengo Para hacer nada Chicos Voy a ver Si Voy a ver Si Voy a ver Algo que nos De Mucho Que nos exija Mucho Mucha piedra Y mucho hierro 161 mil Vamos a ver Si hay alguna Que nos pide Más de 161 mil Chicos Están Menos 161 mil Esta menos Vamos a ver Esta de piedra Hombre 147 89 Y 25 Bueno pues Con esta Hombre No está mal Yo creo que la voy a pillar La voy a pillar La voy a pillar 7 horas Bueno Como dentro de poco Me voy a ir a la cama Chicos Pues Se va a hacer mañana Por la mañana Cuando me levante Se habrá hecho Y bueno Lo único que ahora Bueno pues voy Voy a jugar Alguna más Mira 42 mil 66 mil Y 33 mil Bueno Pues esto Ya Esto No nos va a caber No nos va a caber El El hierro Pero bueno Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Oye Si en uno No cabe Pues Pues no cabe Y ya está Bueno Voy a Atacar Y Bueno Aquí lo que voy a hacer Es Pues yo creo que Voy a echar una Voy a echar una De esta solo Para que vaya Deshaciendo A ver si Se carga alguna otra Pues parece que no Que no se carga ninguna Chicos Bueno Pues que le vamos a hacer Oye Lo que es una faena Joder Es que es Una gaita Sabéis Pues el tema De Sobre todo Joder Las Las chismas Estas que hay en el suelo Es que son una faena Eh Chicos Son Una Verdadera Faena Bueno Vamos a cepillarnos Otra Otra De estas Otra De estas Y Aquí la faena Que tenemos Joder Es esto Esto es que Parece que no se lo está Cargando Que ya no se lo cargan Estos Eh Ya no se lo cargan Estos Los bichillos Se lo cargaban Antes Pero ahora ya parece Que no se lo cargan Chicos Uy dios Que nos van a cepillar A las A las Azuquis Que nos van a cepillar A las Azuquis Y yo no tengo aquí De esto Para Cuatro Azucas Una Uy que mal Que mal Que mal Que mal Bueno Voy a echar esto Porque yo creo Que nos van a matar Sin tardar mucho Y oye Por lo menos Por lo menos Cuanto mejor Dejarlo Eh Os dije yo Os dije yo Que nos iban a cepillar Todo Pero bueno Ya sabéis que esto Se mantiene De uno para otro Se mantiene De uno para otro Y hombre Por lo menos Por lo menos Está bastante avanzado Hombre En el suelo Si venimos por aquí Por el medio Pues no vamos a pillar Ninguna Y luego ya Llegamos aquí Bueno No está mal No está mal Se puede Perfectamente Pasar La siguiente vez Bueno Pues Reforzamos Reforzamos Y mira Así además Ya ha dado tiempo Para 23.000 Vamos a pillar Todo lo que podamos De madera No Vamos a pillar Todo lo que podamos De todo Que leches Oye Que leches Oye Y si Y si en un momento Determinado No podemos pillar Más piedra Más roca O más Más metal Pues tampoco Pasa Nada De nada Chicos A ver aquí Ametralladora Esta Son 3.300 No nos arregla Nada Este si Nos arreglaría Pero claro Es que eso No tenemos Ni coña Con esto 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 Vamos Es que fíjate Que está hasta Deshabilitado Esto y todo Ah Está deshabilitado Porque nos cuesta Más de lo que tenemos Seguro Seguro que por eso Porque Nos costaría Más de 1075 Diamantes Pero bueno Bueno chicos Pues eso Ha sido todo Por ahora Vale Ahora en un ratito Me iré a la cama Y bueno Pues mañana Seguimos Venga chicos Un fuerte abrazo Hasta otra Baba Bueno chicos Vamos a seguir Con el Mega Cangrejo Fase 7 Vamos a ver Vamos a ver Me parece que esta La teníamos Medio 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 Si Mira ya Esta 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 chupada Esta Esta chupada Así que Vamos a atacar Chicos Vamos a atacar Si Quiero gastar Un ataque Quiero gastar Un ataque Vamos a ver Le damos aquí A ver si viene Por el centrito Por el centrito Sin Sin Pillar Ningún Ninguna de estas Que están ahí En el suelo Ninguna Minita De estas Ahí Ahí vamos Esta Le damos Así Esta Otra Le damos Así También Vale Y ahora Bueno pues No 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 os vayáis Para allá No os vayáis Para allá No os vayáis Para allá Bueno Vamos a ver Vamos a ver Aquí Aquí A ver A ver A ver Están dando Estos Están dando Ahí Atacad a ese Atacad a ese Venga porfa Atacad a ese Ven Bueno Nos han quitado Dos y dos Cuatro Y dos Seis Seis Zucas Seis Zucas Chicos No Siete Mira Siete Y Y Y Y Piedra Y piedra Y hierro Y piedra Y hierro Ya está A tope Vaya Bueno Guardo Mis Tineros En el banco De sangre Vale Jejeje Guarda su dinero En el banco De sangre Dice el cachondo Oye Estoy a tope Estoy a tope De dinero A tope De dinero Pero es que me parece Que no podemos Pillar Que no podemos Mejorar Nada chicos Porque esto Fue a té Necesitamos subir La armería Ciento Setenta y cuatro Bueno Pues mañana La vamos A subir Nueve horas Ciento Setenta Ciento Setenta Es que claro Sería interesante Pillarlo Chicos Pero es que claro Son otros Ciento Setenta Joder Es que son Otros Ciento Setenta Vamos a ver Aquí Diez mil Diez mil Diez mil No No puedo Yo diez mil Joder Es que es una faena Chicos Es una faena Pero es que voy a tener Que pillar algo Voy a tener Que pillar algo Porque no me queda Más remedio Me cago en diez Es que si no esto No lo vamos a poder Pillar Chicos Bueno No tengo No tengo que pillar No me queda más remedio Ya sé que es un montón Un montón de diamantes Pero Bueno Lo voy a pillar Venga Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Porque es que Es que si no Si no No puede ser Bueno Son nueve horas Nueve horas Mañana Mañana empezará Es que si no Claro Este oro Me lo van a robar O Bueno Y aquí el tesoro El tesoro Reclamar Vamos a reclamar El tesoro Y Lo que voy a hacer Es Bueno Por si acaso Me roban el oro Chicos Pues Pillar Pillar aquí Otro Otra Otra Con el submarino Vamos a pillar Otra Con el submarino A ver Si Hay alguna De doscientos mil O algo así Bueno Mira Esto por lo menos Son cincuenta y nueve mil Cincuenta y nueve mil Y claro Radar El radar Es que si no Podíamos pillar algo Pero Necesitamos radar Y es que no podemos No podemos Mejorar nada Bueno Bueno chicos Pues que le vamos a hacer Venga Mañana Seguimos otro poquito Con el Mega Cangrejo Venga chicos Un fuerte abrazo Bye bye Hola chicos Que tal Como estáis Bueno Vamos a seguir Con el Mega Cangrejo Mira Ya tenemos Mejorado La armería Entonces Vamos a pillar A ver La azúcar Al nivel Ocho Y el Matón A nivel Nueve Pues vamos a Vamos a Mejorar La azúcar Vamos a mejorar La azuquita Vale Bueno Pillamos aquí Esto Y Lo que vamos a hacer Pues Irnos a la fase Ocho Del Mega Cangrejo Chicos Vamos a ver Ataques restantes Ocho De ocho Joder Esta que nos toca Bueno Vamos a Cepillarnos Algunas De bicharracos Vamos a Darle a Atacar Oye Lo más Que pueda Pasar Pues que La tengamos Que pasar De varias Veces Vale Mira Empezamos Cepillándonos Esto Del Mega Cangrejo Perdón Del Mega Cangrejo De los Bicharracos Y vamos A venir Por esta Parte Por esta Parte A ver A ver Este mortero A ver Este morterito Y por aquí Más bicharracos Me imagino Que más Bicharraquitos Ay Por ahí Se nos van Se nos van Para acá Me cachi Diez Se van a matar Muchos de ellos Muchos de ellos Se van a matar Joder Que faena Que faena Que faena Voy a echar Un botiquín Voy a echar Hay un botiquín Y voy a echar Por aquí Pues un poquito Más De esto Bueno Vamos a Como veo Veo Que me van a matar Veo Que me van a matar Pues voy a utilizar Voy a utilizar De estas Para Oye Para gastarlas Todas Para gastarlas Todas Chicos Porque ya os digo Que me quedan Una Zuca Dos Tres Cuatro Zucas Me quedan Cuatro Zucas Y las Pobres Bueno Pues yo creo Que en otro Viaje En otro Viaje Vamos a conseguir Pasarlo En otro Viaje Conseguimos Pasarlo Sin problemas Me quedan Dos Zucas Dos Zucitas Mira Están a distancia Ahora es que Lo bueno que tienen Las zucas Chicos Que disparan A distancia Bueno Pues vamos a aguantar Hasta que Se pase el tiempo Porque yo creo Que ahora el mortero Este El mortero Este Si El morterito Este Ya llega Y es la faena Bueno Que le vamos a hacer Oye No pasa Absolutamente Nada Vamos a mejorar A reforzar El ejército Que nos queda De milagro Dinero Nos queda De milagro Con la mejora Que hemos hecho O que estamos Haciendo Del azúcar Joder Un día Y ocho horas Es que es mucho Lo que dura Bueno chicos Pues ahora En un ratito Cuando tengamos Las tropas De nuevo Seguimos Vale Venga Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora ¡Gracias!